Ella sale todos los lunes Ocho en punto en la mañana Y los hombres siempre miran Uno a uno la ventana Y ya se acabó la calma Nadie quiere trabajar Todos ellos se preguntan ¿A quién ella escogerá? Mi vecina, mi vecina Ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina Ella sabe lo rica y lo buena que está Porque entra y sale Porque entra y sale Porque entra, entra, entra y sale Ahí me le regala flores Juan le quiere recitar Sin embargo ella piensa ¿A quién bolas parará? Andrés dice que su fama Siempre loco no tendrá Pero todo el mundo sabe Que ella siempre buena está Mi vecina, mi vecina Que ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina Ella sabe lo rica y lo buena que está Porque entra y sale Porque entra y sale Porque entra, entra, entra y sale Mi vecina, mi vecina Yo no sé qué es lo que tiene Que con su caminar me domina Mi vecina, mi vecina Es que está tan rica y rica mi vecina Mi vecina, mi vecina Y ella lo sabe bien Por eso mueve esa cintura mi vecina Mi vecina, mi vecina Mírala donde viene Que con caminar me domina Que es lo que pasa Que es traición Contigo morena Que cuando pasa, que cuando pasa Que es traición Con su caminar me domina Y yo no sé de dónde va Mi vecina, mi vecina No sé qué es lo que tiene Esa negra cuando camina Mi vecina, mi vecina Con su caminar mi corazón me domina Mi vecina, mi vecina A todo el mundo pone nervioso en la esquina Mi vecina, mi vecina No sé qué tiene que a todo el mundo fascinar Que es traición Que es lo que pasa Que es traición Con mi vecina Que es traición Que cuando camina Todo el mundo domina Que es traición Que es traición Que es traición Mi vecina, mi vecina Mi vecina, mi vecina Que es traición 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 Entra y sale Entra y sale Entra y sale